Música Muy buenas tardes a todos, ahora voy a ser muy breve yo, el señor Domingo Chinea Barrera, nuevo presidente del puerto de Santa Marta, ingeniero de explotación de transporte, doctor Domingo, máster en gestión de administración portuaria, nos acompaña desde hace dos días como líder de este grupo y quiero intercambiar con ustedes, conversar y que me pregunten lo que ustedes tienen. Primero sí quiero decirles que, primero agradecerle a los accionistas, agradecerle a la Junta Directiva haberme nombrado gerente general o presidente de esta gran empresa, de este gran puerto. La ciudad está muy bonita, yo conocí la ciudad hace muchos años y creo que ha evolucionado de forma impresionante. Creo que vamos a trabajar por la ciudad de Puerto Buenaventura en todas partes, siempre hemos visto la necesidad de no solo trabajar por el puerto, uno es un administrador portuario, pero si no trabajar eso también por la ciudad, es un puerto y una ciudad con una potencialidad enorme y creo que vamos a trabajar de la mano con la ciudad, con la administración, con la alcaldía, con la cámara de comercio, con los empresarios, vamos a trabajar. Y sobre todo proyectar un puerto internacional, un puerto muy competitivo, un puerto de última generación y que sea un puerto eficiente, nosotros consideramos en estos años que hemos tenido de carrera gerencial en diferentes puertos es que hay que trabajar mucho con las personas, vamos a trabajar mucho con los profesionales de puerto, vamos a capacitar, vamos a entrenar, vamos a tener personas muy capacitadas para ser un puerto muy competitivo. podemos comprar grúas de última generación, automatizadas, pero siempre hay algo que las tiene que operar. Y los sistemas, vamos a ser un gran puerto y creo que tenemos un equipo de trabajo maravilloso y vamos a dar grandes oportunidades para que nuestro equipo de trabajo crezca dentro de la empresa. Y como le decía, hoy yo visité al alcalde y mañana queremos visitar también a la gobernación, a los empresarios y trabajar con ellos, sobre todo trabajar con tanto como la gobernación, la alcaldía, con los empresarios, con la cámara de comercio y hacer cosas buenas por Santa Marta y por el puerto de Santa Marta. Este es mi tinta empresa, por toda la que yo llego a gerenciar. Yo he sido un gerente profesional, la mayoría de esas privadas, pero sí pensamos que es muy difícil tener un puerto exitoso en una ciudad fracasada. O sea, hay que trabajar con los dos hermanos en la ciudad y con el puerto, pagar nuestros impuestos y colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance y que la Junta considere que es viable hacerlo. Empezamos y ya estamos haciendo esfuerzos. Estoy feliz de tener los colaboradores que tenemos, que son muy buenos, y de estar en esta bella ciudad que todavía falta por descubrir y que todavía creo que hay mucho por hacer en el turismo. Y me gustaría que ustedes, cualquier inquietud que tengan, después nos vamos a ir reuniendo poco a poco con ustedes. Pero sí no quería dejar que pasara esta semana sin reunirme con ustedes. Les pido disculpas por la, por mi tardanza, les aseguro que tuve que hacer algunos cambios en la agenda para reunirme con ustedes. Yo pienso que este es el puerto mayor exportador de Colombia. O sea, que un puerto de carga general, este es el puerto que más exporta en Colombia, es el puerto de una carga muy importante que es refrigerada. Todos los demás puertos están en una relación de 70% de importación y 30% de importación. O sea, de cada 10 contenedores que entran al país, por ejemplo, se van entre 4 o 5 equipos reposicionados en el exterior, que es un país importador, igual que casi toda América Latina. Nosotros pensamos, y en nuestra política, como la Junta Directiva, en nuestro tipo de trabajo, que tenemos que trabajar más en la carga de importación. O sea, nosotros somos muy fuertes en importación, pero muy débiles en la carga de importación. Yo creo que hay que pensar en la carga de importación, hay que seguir creciendo. O sea, hoy el puerto es una dinámica demasiado ágil de inversiones, la vida cada día nos exige más el comercio exterior, la apertura de las nuevas estufas del canal de Panamá. O sea, en el mundo estamos viviendo un momento de comercio exterior complicado. La compra dejando un susto a parte de Merce, la venta de APL a ACM y ACM. O sea, los tres grandes grupos navieros, hace 5 años que nosotros negociábamos con 15 líneas navieras. Hoy se negocia con tres grupos. O sea, el comercio marítimo está viviendo una transformación que nunca pensamos, yo creo que llevamos tiempo en este negocio, nunca pensamos que pueda llegar a ese nivel. Incluso, ayer te voy a decir a los colaboradores, tenemos que capacitarlos, porque si no corremos el riesgo de que en unos años usted está por fuera. O sea, hay que preparar a la gente, porque se va tan rápido que el tren se va y no hay como montarse. Si el último bajó, si no, no juntamos, no quedamos. Yo siempre creo en la persona. El factor más importante de las empresas son las personas. O sea, la diferencia entre una empresa y otra, entre Google y no sé cuál, y todo, son las personas. Lo que nosotros hacemos con la gente no se hace con los tipos, puede ser que nuestros bisnietos, nuestros barladanietos, que todos los maldizados, pero son las personas, yo apuesto a las personas. O sea, todo está. Lo que hay que hacer es el esfuerzo, salir, venir, ir y trabajar, trabajar, trabajar. Adela Luna, de Paseo por Santa Marta, en Campo Televisión. Doctor, de acuerdo a su naturaleza y su conocimiento, considera que el puerto de Santa Marta puede competir con el puerto de Valparaíso y el puerto de Callao de Esmero? Son dos negocios distintos. Yo fui a la Interporto de Buenaventura, por lo menos en mis últimos oficios estuve trabajando ya muchos años. El tráfico que va de Valparaíso, San Antonio, Callao, Callao, Valparaíso, San Antonio, Guayaquil, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que están en México, eso nunca va a venir aquí. O sea, el Canal de Panamá lamentablemente ha subido tanto las tarifas que los puertos del Pacífico son los puertos con un comercio enorme con el Lejano Oriente y los puertos del Atlántico tenemos el comercio con Europa y con la aposta este de los Estados Unidos. No quiere decir que haya algún tráfico, pero competir con ese puerto está muy lejano para nosotros. Eso se tiene que matar con la gente de Malaventura, con Guayaquil. ¿Y es una debilidad para nosotros? No, no, es que es el comercio internacional. El comercio internacional hoy se ha dividido, o sea, ¿por dónde entran las cargas los Estados Unidos? Por la costa oeste, lo que viene de China, porque el canal cuesta. Lo que viene para el centro de Estados Unidos, usted lo puede bajar por el Atlántico o por el Pacífico. Lo que viene para la costa atlántica, si hay un país tan grande que uno lo baja por el Atlántico. Pero aquí el comercio, por ejemplo, cuando vamos a hacer estudios de mercado, y lo hemos hecho incluso para bancas de inversión, el comercio en Colombia está bastante, o sea, el Pacífico se mueve mucho el Pacífico, el Atlántico mueve el Atlántico. Nosotros competimos con los puertos. Primero, voy a hablar sobre el turismo. Yo me le enseñé una enfermedad de turismo hace años. Yo tenía una, era gerente de un puerto, yo tenía una enfermedad de turismo. El turismo es un gran negocio para el puerto, pero es mucho mejor para la ciudad. Yo pienso, y hace un minuto hablaba de ese tema, y conversaba, y pienso que Santa Marta tiene cosas extraordinarias para el turismo. Hay que sentarse con las líneas de crucero, hay que visitar los operadores, y hay que visitar Santa Marta. Yo pienso que no solo Santa Marta, Colombia en el tema del turismo está mal vendido. O sea, no se vende, todavía faltan arribos aéreos, pero sí, es como un diamante bruto que está todo por hacer aquí. ¿Quién no le gustaría ir al Parque Tayrona? ¿Quién no le gustaría ir a una playa? ¿Quién no le gustaría ir a las montañas? O sea, todo está por hacer, pero yo pienso que en el turismo tenemos que trabajar. Y eso aporta mucho a la ciudad. Incluso en el turismo, cuando uno lo revisa, el turismo viene, gasta en taxi, gasta en comida, gasta en los tours, gasta en todas partes. O sea, irriga mucho dinero a la comunidad. Y yo creo que sí, y tenemos sobrado de comisiones. Incluso uno va a la Isla del Caribe, como decía, nosotros administramos una terminal de crucero y conocemos casi, casi todas las terminales de crucero del Caribe. Y esta ciudad está sobrada, sobrada para el turismo. Lo que hay que preparar, infraestructura, hay que tener el crucero, recibirlo, tener taxi, tener buses, tener detalles. Pero sí existen todas las comisiones y vamos a hacerlo. O sea, vamos a ir a las líneas, vamos a conversar con ellos, con otros operadores, y vamos a ofrecer Santa Marta como un destino. No un destino final, pero sí un destino intermedio. O sea, si me pregunto, ¿va a ser un destino final? Yo lo veo como un destino intermedio, un destino intermedio, pero al final necesitaría un buen aeropuerto. ¿Con un mejor target o con el mismo? Sí, ¿Con un mejor target o con el mismo? ¿Con un único más especializado? No, las líneas de crucero se dividen. Hay para tercer edad, hay para jóvenes, hay para solteros, hay para todos los grupos. Si usted me dice, ¿quién más paga de las personas que tienen poder adquisitivo? Pero no me dio que ahí lo que le toque. No lo voy a decir, pero me voy a traer al cristal que me va a pedir miles de cosas. Si viene feliz, pero si viene, no sé, Disney, y viene con niños a escoger a Disney. O sea, medio que aquí no hay mucho que escoger. O sea, el que viene, da la bienvenida y trabajarlo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!